Son del agua nuestros hijos, flores de camalotar, enloquecer del rame al río, en su sangre quedará. Son del agua nuestros hijos, flores de camalotar, no tenemos mayor conciencia de que nuestra corporalidad, nuestro ser físico carnal, nos pone claramente en comunicación con todo lo que forma parte de nuestro entorno y con todas las expresiones de la vida. ¿Cuánto misterio hay en todo ello? Agua Dulce es una canción de este, para mi modo de ver, extraordinario, único, especialísimo artista que tiene el folclore argentino de esta época. Prolífico en infinidad de canciones, todas ellas de gran profundidad. Es cierto que podrá cuestionársele que de golpe, como suele pasar con los poetas, se vuelve algo complejo comprender los alcances de sus versos. Pero uno aún así, sin terminar de entender, o de entenderlo todo, intuye que hay cosas grandes que salen de su corazón de artista. De agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar, vamos hechos, y su luz que nos alcanza, nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mal. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir, al bajar nos atraviesan estos ríos mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los sentinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal, lo que se derrame al río en su sangre quedará. Esto último, que es como el estribillo, tranquilamente puede ser interpretado, y acá por supuesto entra a jugar mi subjetividad, puedo estar equivocado, pero a mí me invita a interpretarlo como una clara referencia a que lo que se derrama al río contaminándolo, más tarde o más temprano termina en nuestros cuerpos. Y vaya si es así. Bueno, me dirán, ¿y acaso hoy es el día del agua? Bueno, no, la verdad es que no me apoyé en ninguna efeméride en particular para invitarlos a escuchar esta canción. Es que simplemente ayer se cruzó ante mí y no pude menos que relacionarla con varias noticias que están poniendo en debate el cuidado de nuestros ríos. En el fondo de todo esto está nuestra relación con nuestros ríos. Entre ríos no se llama así por casualidad, digo, nos familiarizamos tanto con su nombre que hasta puede ocurrirnos que no nos demos cuenta que toda vez que decimos que somos entrerrianos es casi, casi como decir que somos ríos, que somos criaturas entre ríos, ¿sí? Nacidas, criadas y dependientes, claro que sí, de nuestros cauces de agua, de agua dulce.